Sumérgete en la inquietante leyenda del tesoro maldito de Torata. Acompaña a valientes buscadores de fortuna mientras se aventuran en las montañas de Torata en busca de un antiguo tesoro oculto. Pero ten cuidado, porque las pruebas sobrenaturales y los obstáculos aterradores que encontrarán podrían desafiar incluso su propia cordura. ¿Quién será lo suficientemente valiente para enfrentar la maldición que envuelve este misterio ancestral? El tesoro maldito de Torata, pruebas sobrenaturales en las montañas relatos de la oscuridad. En las altas montañas de Torata, en la región de Moquegua, Perú, yace una leyenda que ha cautivado la imaginación de aventureros y cazadores de tesoros durante generaciones. Se trata del tesoro maldito de Torata, una historia llena de misterio, peligro y pruebas sobrenaturales. Cuenta la leyenda que hace siglos, cuando los incas dominaban estas tierras, un poderoso líder inca escondió un inmenso tesoro en las profundidades de las montañas de Torata. Este tesoro estaba compuesto por valiosos objetos de oro y joyas preciosas, saqueados de diversas regiones del imperio. El líder inca, temiendo que su tesoro cayera en manos equivocadas, trazó un plan para ocultarlo en un lugar que sólo él conocía. Después de ocultar el tesoro, el líder inca dejó atrás una serie de pistas enigmáticas que sólo alguien con un espíritu valiente y un corazón puro podría descifrar. A lo largo de los años, muchos aventureros intentaron encontrar el tesoro, pero ninguno tuvo éxito. Se decía que las montañas mismas estaban protegidas por fuerzas sobrenaturales y que sólo aquellos que merecieran la fortuna podrían acceder a ella. Un día, un joven llamado Andrés llegó al pueblo de Torata, atraído por la historia del tesoro oculto. Su determinación y valentía lo convirtieron en la esperanza de la comunidad, que esperaba que él fuera el elegido para liberar al pueblo de la maldición que parecía acompañar al tesoro. Movido por la promesa de riquezas y el deseo de liberar a su pueblo de la opresión, Andrés comenzó a investigar las pistas dejadas por el líder inca. Cada pista lo llevaba más profundo en las montañas, atravesando terrenos peligrosos y senderos apenas visibles. A medida que ascendía, la atmósfera se volvía cada vez más tensa, como si las montañas mismas estuvieran observando y juzgando su valía. Después de semanas de búsqueda, Andrés finalmente llegó a una cueva oculta en lo más alto de la montaña. Las paredes de la cueva estaban adornadas con pinturas rupestres que contaban la historia del líder inca y su tesoro. En el centro de la cueva, descubrió un altar con una estatua del líder inca sosteniendo un objeto brillante en sus manos. Al acercarse al altar, Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que estaba cerca de encontrar el tesoro, pero también podía sentir la presencia de algo más en la cueva, algo que no podía ver pero que podía sentir en lo más profundo de su ser. Decidió tomar el objeto brillante que sostenía la estatua, un medallón de oro grabado con símbolos ancestrales. Justo cuando lo tomó en sus manos, la cueva comenzó a temblar y las luces parpadeaban. Una voz susurrante llenó el aire, advirtiendo a Andrés sobre la maldición que rodeaba al tesoro. De repente, las paredes de la cueva cobraron vida, mostrando imágenes de los intentos fallidos de los anteriores cazadores de tesoros. Los espíritus atormentados de aquellos que habían caído en la búsqueda del tesoro aparecieron ante Andrés, mostrando sus rostros desesperados y llenos de angustia. Eran almas atrapadas en un ciclo de búsqueda eterna, condenadas a vagar por las montañas por toda la eternidad. Andrés comprendió que el tesoro estaba maldito y que la búsqueda de la riqueza sólo llevaba a la perdición. Sintió un profundo dolor por aquellos que habían caído en la trampa de la codicia y la ambición. Con lágrimas en los ojos, dejó el medallón en el altar y salió de la cueva. Al regresar al pueblo, Andrés compartió su experiencia con los lugareños, advirtiéndoles sobre la maldición que rodeaba al tesoro. Aunque algunos se mostraron decepcionados por no obtener riquezas, muchos lo admiraron por su valentía y sabiduría. Desde entonces, la historia de Andrés se convirtió en una advertencia para todos aquellos que buscaran el tesoro maldito de Torata. La leyenda hablaba de las pruebas sobrenaturales que enfrentó, las visiones aterradoras que presenció y el poderoso mensaje que trajo de vuelta al pueblo. En el presente, la montaña de Torata permanece en silencio, guardando los secretos del antiguo líder inca y su tesoro maldito. Los lugareños cuentan la historia de Andrés a los viajeros que llegan a la región, recordándoles que hay cosas en el mundo que es mejor no desenterrar y que el verdadero tesoro radica en la sabiduría y la compasión. Y así concluimos este video. Espero que estas apasionantes leyendas urbanas hayan dejado una marca en su imaginación, como lo han hecho en la mía. Si tienen sed de más misterio y emoción, les doy la más cordial bienvenida a unirse a mi comunidad en mi canal de YouTube, Akumu No Kai. Aquí, juntos exploraremos las historias más intrigantes que se esconden entre las sombras de nuestras ciudades. Suscribirse es la clave para no perderse ningún capítulo de estos relatos enigmáticos. Gracias por sintonizar y nos vemos pronto para más descubrimientos escalofriantes.